¡Santo! Santo, 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 es el Señor, Dios del Universo, es el Señor. Quien no está el cielo y la tierra, de tu gloria llenos están. Cielo y tierra, el cielo y la tierra llenos están. Oh, salve el cielo, bendiga el cielo, en el nombre del Señor. Santo, 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 es el Señor, Dios del Universo, es el Señor. Quien no está el cielo y la tierra, de tu gloria llenos están. Cielo y tierra, el cielo y la tierra llenos están. Oh, salve el cielo, bendito el que viene en el nombre del Señor. Oh, salve el cielo, bendito el que viene en el nombre del Señor. Oh, salve el cielo, bendito el que viene en el nombre del Señor. Oh, salve el cielo, bendito el que viene en el nombre del Señor. Gracias.